Desafíos matemáticos Buen día, este es el resumen de las actividades aprenden casa del 12 de enero para cuarto grado. Comenzamos con historia. El tema es generalidades del estudio de Mesoamérica, primera parte. Empezamos diciendo que el área cultural de Mesoamérica abarcó desde el noreste de México hasta Centroamérica y en ella se desarrollaron diversos pueblos, con el paso del tiempo se convirtieron en civilizaciones. Los investigadores identifican seis zonas, Occidente, Centro de México, Altiplano Central, Costa del Golfo o Golfo de México, Oaxaca, Zona o Región Maya y Norte. Observa que abarca una extensión territorial desde los actuales estados de Sinaloa y Nayarit hasta el occidente de lo que conocemos como Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Recuerda que recibió ese nombre por la posición intermedia que ocupaba en el continente americano. Esta área tiene varios tipos de climas, tierras cultivables y abundantes ríos y lagunas, lo que hizo favorable a estas tierras para la agricultura y permitió que el surgimiento de las primeras ciudades, pero en todo este enorme territorio también hay diferencias. Esto permitió un desarrollo distinto de las civilizaciones. Los historiadores consideran que hubo tres super áreas culturales. Oasisamérica tiene un clima semiérido, pero los pobladores aprovecharon el agua a través de canales de riego. Árido América, a pesar de su clima árido, es dominante. Su cultura fueron de cazadores y recolectores, y Mesoamérica el clima era de lluvias abundantes. Se consolidaron aldeas y pueblos que desarrollaron civilizaciones. Recuerda que las civilizaciones mesoamericanas se clasifican en sociales, políticas, materiales y culturales. Las sociedades tenían una estructura jerarquizada, es decir, que se dividen en grupos sociales. Únicamente por cuestiones religiosas o méritos militares se permitía transitar de un estrato a otro. Eran sociedades estratificadas. Estratificadas quiere decir que estaban conformadas por un conjunto de personas que se organizaban por jerarquías. Los estratos sociales conocidos eran como los campesinos, los sacerdotes, los guerreros, artesanos, comerciantes y nobles. Es decir, existían estratos en donde las personas tenían distintas jerarquías. Las sociedades eran teocráticas. Esto quiere decir que tenían una forma de gobierno cuyos líderes consideraban que eras guiados por una divinidad. Estas civilizaciones desarrollaron la producción agrícola, el comercio y levantaron grandes construcciones. El desarrollo cultural se enfocó en la organización, la cual era politeísta. Es decir, generaban y creían en varios dioses. También se incluyen las ciencias y las artes en las características culturales, pues la ciencia y el arte no se concebían como en la actualidad. En nuestra próxima clase continuaremos recordando sobre las civilizaciones de Mesoamérica. Seguimos con matemáticas. El tema es expresiones numéricas. ¿Qué es una expresión polinómica? Una expresión polinómica es aquella forma escrita mediante la cual podemos utilizar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones al mismo tiempo para representar una cantidad de una forma distinta. Por ejemplo, 450 es igual a 2 por 200 más 50. 2600 es igual a 2000 más 2 por 300. Para representar la descomposición de una cantidad empleando el valor posicional, tomamos como punto de partida la ubicación de cada cifra. Vas a realizar una sencilla dinámica que consiste en aventar tres dados, uno rojo, uno amarillo y un verde. Tenemos este cuadro de registro. Aquí irás escribiendo los resultados. Realizarás un par de ejercicios para representar la descomposición de cifras según su valor posicional. Vas a trabajar con las cantidades 1552 y 5094. Así que a la descomposición de 1552 la representarías de la siguiente manera. 1552 es igual a 1000 más 500 más 50 más 2. Y la descomposición de 5094 se representa de la siguiente manera. 5094 es igual a 5000 más 0 más 90 más 4. Ahora vas a representar la descomposición decimal de los números 2296, 4888, 1009 y 568. La descomposición de 2296 se representa así. 2296 es igual a 2000 más 200 más 90 más 6. Y la descomposición de 1009 la representamos así. 1009 es igual a 1000 más 0 más 0 más 9. Ahora realiza algunos ejercicios para representar la cantidad que resulta de integrar una descomposición de cifras según su valor posicional. Para finalizar recuerda que se llama anotación decimal a la escritura de los números decimales que representa como resultado de un proceso adictivo, o sea sumas. La cual está basada en las sumas de múltiplos de números de 10 con relación a los valores posicionales de las cifras que forman una cantidad. Seguimos con lengua materna. El tema es ¿Qué sabes sobre los delfines? Recordará los aspectos más importantes de los temas que trabajaste. Lo primero que hiciste fue elegir un tema. Después tienes que formular preguntas que guíen tu investigación. Lo hiciste para delimitar tu investigación. Formulas algunas preguntas muy específicas sobre lo que te interesa saber del tema que estás investigando. Recuerda que entre más específico sea tu tema, más sencillo será encontrar la información que te interesa. Por ejemplo, si tu tema es sobre los delfines, tienes que investigar sobre en qué mares viven, cuántos años viven, cuántas especies hay, cómo se reproducen, a qué velocidad nadan, de qué se alimentan. Son muchos los temas por los que tienes que enfocarte un poco más. Recuerda que tienes que tratar de ser más específico. El tema que te interesa es saber qué tan inteligentes son. Entonces anótalo aquí de forma de pregunta, ¿de acuerdo? ¿Delfines? ¿Qué tan inteligentes son? Los delfines son los animales más inteligentes que existen. ¿Será cierto? Sería muy interesante averiguarlo. Nos queda así. Delfines. ¿Qué tan inteligentes son? ¿Cómo se alimentan? ¿Cómo se comunican? ¿Cómo es su relación con los seres humanos? Son temas distintos, pero ambos son específicos. ¿Te acuerdas de cómo registrar la información que encontramos? Te propongo un juego. Tienes seis cuadros, tres verdes y tres anaranjados. ¿Me ayudas a poner los de un color en un lado y los de otro color en el otro lado? Con esto has concluido tu primer repaso. En tu siguiente sesión vas a continuar para recordar cómo se hace una paráfrasis, cita textual y una respuesta construida. Seguimos con geografía. El tema es México y sus límites territoriales. Recordará la ubicación geográfica de México en el mundo. Es necesario conocer cuál es el nombre de nuestro país, saber en qué continente nos encontramos. El nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos, al que de manera cotidiana te refieres solo como México. Nuestro país se encuentra en el continente americano. El territorio mexicano es muy grande y conoce su extinción territorial gracias a las fronteras y límites. Para establecer dónde termina un país y dónde empieza otro, se marcan límites convencionales que pueden utilizar elementos naturales o artificiales. Recuerda que las fronteras naturales son aquellas que se separan territorios por medio de cadenas montañosas, ríos, volcanes, etc. En referencia a las fronteras artificiales son aquellas que han construido con muros, monumentos, puentes, etc. Ahora que conoces la diferencia entre la frontera natural y artificial, es tiempo de saber cuáles son los límites de nuestro territorio. Respecto a los límites terrestres, nuestro país cuenta con dos tipos de fronteras. Al norte con Estados Unidos tenemos fronteras naturales, que es el río Bravo, y artificiales como mayas, cercas y monumentos. Mientras que en el sureste, limita con los países de Guatemala y Belice, donde también existen dos tipos de fronteras naturales como el río Hondo, con Belice y artificiales como puentes o mayas. Las fronteras están perfectamente trazadas y marcan por coordenadas geográficas, en el caso de las artificiales, y bien definidas por elementos naturales. Estos límites permiten gobernar, organizar y administrar el territorio. El espacio terrestre se refiere a la porción continental. El marítimo es aquel que abarca las islas y aguas marítimas cerca de las costas. Finalmente, el espacio aéreo se extiende por encima del territorio continental y marítimo. En el siguiente mapa de la página 186 de tu libro de geografía, en este podemos observar las porciones del océano que pertenecen a México. El mar patrimonial es equivalente a la escena económica exclusiva. La porción más cercana a la costa del mar patrimonial se denomina mar territorial. Todos los recursos que se encuentran en la parte terrestre, en el espacio aéreo, en el subsuelo, en el mar y en nuestras islas, indican que pertenece a México. La línea costera o litoral es amplia. De 32 entidades que conforman el país, 17 de ellas tienen litoral. Con este conocimiento aprenderás a valorar los recursos que se encuentran en él, así como los derechos y responsabilidades que todos tenemos sobre su uso y cuidado. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar a este video, comparte. Dale like y suscríbete. Saludos. Gracias. 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 Gracias.